Desde hace 39 años hemos sembrado miles de semillas de conocimiento con la convicción plena de forjar un Tolima pujante, próspero y moderno. Con el mismo cuidado y convicción que nuestros hombres y mujeres preservan nuestras tradiciones, labramos los campos del saber y la investigación para generar soluciones a las necesidades de nuestras comunidades. Es una tarea de filigrana que requiere agudeza, dedicación, disciplina y experiencia. Por eso la hemos confiado en las manos de los mejores maestros y hacedores. Hemos aprendido en casi cuatro décadas a soñar desde el territorio, sin perder nuestra mirada más allá del horizonte y dialogando con el mundo. Y en el proceso erramos, corregimos y aprendemos juntos, cuidando cada detalle. Cuando llega la cosecha nos llenamos de satisfacción, pero sabemos que este último paso es el primero para volver a hacerlo, para hacerlo mejor, para construir sobre lo construido. Hoy tenemos cimientos que soportan nuestro compromiso con la calidad, con la generación de oportunidades y sueños para nuestros jóvenes. Hoy somos una comunidad de excelencia y representamos con orgullo en cada uno de nuestros estudiantes, docentes, graduados y colaboradores la esencia del ser tolimense. De pie enarbolamos el estandarte vino, tinto y oro para celebrar este logro que es un logro del Tolima y sus gentes. Esta es la Universidad de Ibagué, patrimonio de los tolimenses. Somos calidad, el Tolima está acreditado. Buenas tardes de nuevo para todos y para todas. El video que ustedes acaban de ver es una pequeña muestra del esfuerzo, la dedicación, la disciplina y la convicción con que la universidad desarrolla sus funciones y gracias a ello obtuvo uno de sus más significativos logros, la acreditación de alta calidad. Por supuesto, los resultados son importantes, pero más allá de esto, la motivación y lo que nos inspira a crecer, a avanzar y a brindar una educación de calidad para la región son ustedes, nuestros estudiantes y nuestros graduados quienes se representan y quienes dejan en alto el nombre de nuestra institución. Gracias a todos por ser parte de esta gran familia llamada Univagué. Iniciamos esta ceremonia con la presencia del cuerpo directivo y docente, quienes les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia virtual de graduación en magíster, especialistas, profesionales y tecnólogos de las facultades de ciencias económicas y administrativas, ingeniería, derecho y ciencias políticas, humanidades, artes y ciencias sociales. Nuestro saludo especial a los graduandos al igual que a sus familiares y amigos que nos acompañan. Les recordamos que se pueden conectar con nosotros en la página web de la universidad que es www.univagué.edu.co para que participen y estén muy pendientes, conectados con nosotros en la transmisión en vivo de esta ceremonia. Les solicitamos por favor a todos los graduandos encender sus cámaras, por favor tenerlas prendidas todo el tiempo ya que esta ceremonia está siendo grabada y por lo tanto es importante que ustedes estén ahí presentes con sus cámaras prendidas. La universidad ha organizado esta ceremonia que corresponde a los grados de junio y aunque quisiéramos que se desarrollara de otro modo, por supuesto desde la presencialidad, la alegría y el orgullo de los nuevos profesionales sobrepasa a cualquier circunstancia. Preside en la ceremonia de grados la doctora Gloria Piedad Barreto Bonilla, rectora encargada de la universidad, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Hernando Hernández Quintero. Extendemos un saludo especial a los decanos y directores del programa que también nos acompañan a través de la transmisión en vivo por la página web de la universidad. Damos inicio a la ceremonia, así que los invitamos para que nos acompañen entonando el himno nacional. ¡Gloria inmarcesible! ¡Oh, júbilo inmortal! ¡En el surco de dolores, el bien germina ya! ¡El bien germina ya! ¡Oh, júbilo inmortal! ¡Oh, júbilo inmortal! ¡En el surco de dolores, el bien germina ya! Se solo rige noche la libertad sublime, derrama las auroras de su imbecible luz. La humanidad entera que entre cadenas cime, comprende las palabras del que murió en la cruz. ¡Oh, júbilo inmortal! ¡Oh, júbilo inmortal! ¡Oh, júbilo inmortal! ¡Oh, júbilo inmortal! ¡En el surco de dolores, el bien germina ya! ¡El bien germina ya! A continuación, intervención de la solista Viviana Lucía Barreto. Viviana Lucía Barreto adelantó estudios de percusión, tiple y guitarra folclórica en la Escuela de Música del Conservatorio del Tolima. Desde muy joven se interesó por los aires andinos colombianos, razón por la cual perteneció a diferentes grupos que surgieron a nivel local. Hizo parte del dueto Raíces de Coro Universitaria del 2001 al 2004, con el cual obtuvo varios galardones a nivel nacional en concursos de música colombiana como el Mangostino de Oro en Mariquita, el Festival Nacional del Bambuco en Pereira, el Festival del Pasillo en Caldas, hermanos Martínez en Santander, hermanos Moncada en Armenia, el Festival Nacional de Dueto en Ibagué y Antioquia-Alecanta-Colombia. Representó a Colombia en el Festival del Bambuco en México. Como solista ganó el Festival Antioquia-Alecanta-Colombia y el Festival Nacional del Bambuco y fue nominada al Gran Premio Mono Núñez en el 2007. En el 2012 se obtuvo el segundo lugar representando a Colombia en el Festival Internacional del Bolero de la Guajira. El repertorio que nos interpretará es el siguiente. Amigo de Roberto Carlos y Erasmo Carlos y Pueblito Viejo de José Morales. Señoras y señores quedan en compañía de Viviana Lucía Barreto. Minta consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbrara las noches calleadas De este pueblo viejo de mi corazón Lunita consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbrara las noches calleadas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuentas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud Porque aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus flores Trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me viene a ser Hoy que vuelvo a tus flores Trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me viene a ser Quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo En todo camino y jornada estás siempre conmigo Que eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amor Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Y ciertos momentos difíciles que hay en la vida Que buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres amigo del alma que en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo cada llegada Dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Eres tú mi gran amigo Yo solo quiero mirar Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo A que lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte Yo solo quiero tener un viento fuerte Y así más fuerte Yo solo quiero llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar El poder, el poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento Pero llorar, pero de contento Quiero llevar este canto a vivo A quien no pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un riñón de amigos, que es el marco de mi vida. Esta fue la intervención de la solista Viviana Lucía Barreto. En esta ceremonia son 109 los graduandos quienes con orgullo y estamos seguros dejarán en alto el nombre de la institución. Por supuesto, seguimos acompañándolos en el desarrollo de su camino profesional. A continuación escucharemos el mensaje de Luz Ángela Iriarte Zamora, del Programa de Administración de Negocios Internacionales, quien se dirige a todos en nombre de sus compañeros graduandos. Buenas tardes, colegas y compañeros graduando, cuerpo administrativo de la Universidad de Ibagué, familiares y acompañantes que hoy están conectados con nosotros. Antes de iniciar, quiero agradecerle a Dios que nos permitió, a pesar de todas las circunstancias, estar hoy aquí celebrando un logro más alcanzado y una etapa finalizada. A nuestras familias, amigos o acudientes de todos los estudiantes que hoy oficialmente se convierten en profesionales o especialistas, por el constante apoyo que pudiesen haber brindado a lo largo de estos años. Es un orgullo para nosotros llamarnos ahora egresados de la Universidad de Ibagué, pues es una institución que no solo se preocupó por nuestro crecimiento profesional, sino también de nuestra integridad como personas. Desde el cuerpo administrativo hasta el equipo de educadores y de servicios varios, siempre hicieron latente su compromiso con el desarrollo regional por el medio de la educación integral de sus estudiantes. Estaremos eternamente agradecidos por las semillas que han dejado en nosotros y pueden estar seguros de que crecerán en tierra fértil por medio de los proyectos y emprendimientos que los nuevos profesionales tenemos por realizar. Ahora quiero aprovechar este espacio para dirigirme especialmente a mis compañeros graduando. Sé que, como todo el mundo en este momento, la incertidumbre y el miedo los debe estar agobiando, pues cada generación de profesionales debe enfrentar retos en el inicio de su desempeño laboral, pero claramente el reto que tenemos nosotros en estas circunstancias es aún mayor. Mi mensaje principal para ustedes es, siéntanse afortunados, porque desde el inicio la vida nos ha dado la oportunidad de demostrar cuán capaces somos, nos permite demostrar que los límites son mentales y que en un mundo donde todo parece ser un caos, nosotros salimos en contra de la corriente a solucionar, emprender y transformar la crisis en oportunidades. No habrán profesionales más preparados y capacitados que aquellos que se formaron en tiempos de mayor dificultad, pues algo que he podido aprender hasta el momento es que las oportunidades no llegan, se crean. La preocupación es una elección, todos tenemos el poder de que cualquier cosa que decidamos creer fuertemente se convierta en nuestra realidad, solo así nos sentiremos motivados a actuar con determinación sobre lo que hemos decidido creer. No permitan que nadie les diga, ni que su propia mente les diga que no pueden, ni que las circunstancias no les va a permitir lo que se proponen. Siempre habrá otra cara de la moneda para quienes estén dispuestos a trabajar por lo que aman. Por eso, este es el momento clave para encontrar nuestro verdadero propósito en la vida. El ser profesionales no es más que una herramienta que nos facilita el camino, pero finalmente el éxito individual está justo en el mismo lugar donde se alcanza el propósito de vida personal. Sean felices y disfruten de cada instante. Mientras disfruten de lo que hagan, seguramente darán lo máximo de ustedes mismos. Que la visualización de su futuro esté llena de sueños y no de preocupaciones. Exíjanse y den siempre lo mejor de ustedes, sin olvidar de disfrutar lo que han obtenido en su presente. Estoy segura que todos esperábamos una celebración diferente. Pero finalmente recuerden que la esencia de esta ceremonia es llenarnos de júbilo por el aprendizaje que nos llevamos con nosotros y la emoción de lo que está por llegar. Finalmente, les deseo los más grandes éxitos en su vida. Tengo la seguridad de que esta generación de profesionales tiene la capacidad de asumir el reto que se nos ha puesto. Infinitas gracias Dios, Universidad de Ibagué y a todos los que nos acompañan por guiarnos en el camino y ahora celebrar con nosotros la conclusión de esta etapa y el inicio de una nueva. Muchas gracias. Les pedimos a los graduandos tener a la mano el juramento que les fue enviado a sus correos, tener sus cámaras todo el tiempo prendidas y levantar la mano derecha. La doctora Gloria Piedad Barreto Bonilla, rectora encargada de la universidad, tomará a continuación el juramento a los graduandos. Un saludo muy especial para todos los graduandos, sus familiares y las directivas y profesores que nos acompañan en esta ceremonia. Los graduandos, por favor, levanten su mano derecha y leen conmigo. Yo, como graduando de la Universidad de Ibagué, juro solemnemente actuar como un ciudadano de bien comprometido con la democracia, la justicia y la equidad social. Desarrollar mi actividad profesional dentro de los marcos establecidos por la ley y el respeto a una ética de la defensa de lo público. Relacionarme con los demás de manera incluyente y respetuosa, especialmente en cuestiones de raza, credo, género, condición económica y social. Aplicar mis conocimientos para contribuir al desarrollo del Tolima, de Colombia o del país en el que me esté desempeñando profesionalmente. Querer y apoyar a mi universidad. Mantener este juramento como una directriz para mi vida personal y profesional. A continuación, entrega simbólica de diplomas. El texto de los diplomas es el siguiente. La Universidad de Ibagué otorga el título de Va el nombre del respectivo programa académico de posgrado profesional o tecnólogo A va el nombre respectivo del estudiante con su número D de identidad. Quien cumplió a satisfacción los requisitos académicos y administrativos exigidos en constancia, le expide el presente diploma en la ciudad de Ibagué a los 19 días del mes de junio de 2020. Firma, rector y secretaria general. Procedemos ahora a la entrega simbólica de los diplomas, los cuales fueron enviados en formato PDF a sus correos electrónicos y posteriormente se les hará llegar a sus domicilios una vez esto sea posible. Por supuesto, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para la mitigación y prevención del COVID-19. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Administradores Financieros Administradores Internacionales en Mercadeo Oscar David Peláez Rosero Andrés Felipe Ramírez Giraldo Sebastián Adolfo Ramírez Llerena Administradores de Negocios Internacionales María Alejandra Alfonso Castillo Gian Camilo Castiblanco Olaya Juan Camilo Duque Ramírez María Andrea Gasca Pérez Luz Ángela Iriarte Zamora Martín Lacerna Gast Lady Daniela Montealegre Brand César Eduardo Triana Duarte Felicitaciones a los profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Continuamos con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Especialistas en Derecho Administrativo María Alejandra Arenas Plata Sergio Iván Barrero Galindo Carlos Andrés Bautista Riveros Camila Andrea Bernal Rodríguez Héctor Camilo Caro Castro Daniela Castaño Salazar Gabriel Mauricio Díaz Sánchez Víctor Andrés Gallego Osorio Lizeth Karime González Amaya Emely Caterine Gutiérrez Ortiz Adriana Caterin Jiménez Villamil Daniela Manjarrés González Luis Alberto Marín Malatesta Milton Julián Marroquín Herrera Vicente Medina Cuellar Juan Pablo Mesa Ortega Jorge Luis Osorio Guzmán Raúl Alberto Quintero Salgado Edgar Leonardo Rodríguez Suárez Francis Lizeth Saenz González Andrés Mauricio Sánchez Guzmán Jason Ariel Sánchez Pava Diego Alejandro Cierro Lleman David Alberto Soler Mojocoa Oscar Eduardo Tafur Villarreal Adriana María Tobar Artunduaga Daniela Alejandra Triana Modesto Daniela Valencia García Abogados Valentina Durán Montealegre Erika Vanessa González Castillo Caterin Heredia Ocampo Natalia Mosquera Cabezas Luisa Natalia Ramírez Castellanos Laura Camila Rodríguez Ospina Diana Sofía Sosa Bautista Alis Giseth Tellez Aldano Luz Sneider Tobar Garibeno Mariana Turriago La Verde Politólogos Andrés Felipe Bermúdez Hernández Diana Sofía Sosa Bautista Mariana Turriago La Verde Juan José Barón Parra Felicitaciones a los especialistas y profesionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Continuamos con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales Psicólogos Tania Hasbley de la Espriella Leitón Lina Xiomara Monroy Bustos Daniel Felipe Vandera Muñoz Arquitectos Camilo Eduardo Abril Palmar Eduardo Mario Rincón Calderón Santiago Zambrano Varea Tecnólogos en Entrenamiento Deportivo en Fútbol Néstor Enrique Cortés Díaz Enar Javier Díaz Prada Frank Becker Vargas Pinzón Felicitaciones a los profesionales y tecnólogos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales Continuamos con la Facultad de Ingeniería Magíster en Gestión Industrial Tatiana Hernández y Fuentes Magíster en Ingeniería de Control Industrial Julián René Chaux Cedeño Gustavo Humberto Polanía Mogollón Ingenieros Mecánicos Boris Antenor Serrano Guayara Luis Fabián Urrego Sánchez Ingenieros Industriales Jonathan Estivel Guerra Parra Mayra Alejandra Sanmiguel León Viviana Xiomara Viña Ochoa Joan Nicolás Zavala Reyes Ingenieros Civiles Afner Albán Oviedo Juan David Bedoya Correcha Mayra Fernanda Cabal Bate Juanita Ciro Torres Víctor Daniel Delgadillo Tangarife Angi Lorena Florido Agudelo María Alejandra Garzón Patiño Juan Diego Gómez Marín Juan Camilo Guzmán Bonilla María Camila Hoyos Ospina Sharon Arlen Jiménez Perdomo María Camila Hoyos Ospina Juan Sebastián Marín Arevalo Sara Sofía Monsalve Breján Diego Alejandro Mora Caballero Carlos Augusto Naranjo Mesa César Augusto Ovalle Arteaga Paula Alejandra Oviedo Bedoya Víctor Alfonso Parejo Pérez Daniel Enrique Ramírez Barreto Luz Del Mar Sánchez Guevara David Nicolás Solorza Díaz Jenny Caterine Tole Gaitán Tecnólogos en Mantenimiento Industrial Eduardo Enrique Jaraba Ramos Jorge Mario Quintero Galeano Felicitaciones a los magísteres, a los profesionales y tecnólogos de la Facultad de Ingeniería Felicitaciones a todos los graduados de la Universidad de Ibagué Desde sus casas les pido a todos los que nos acompañan que les brinden un fuerte aplauso por este importante logro A continuación la Universidad destaca a los estudiantes que en su trabajo de grado obtuvieron calificación sobre saliente Abogada Valentina Durán Montealegre Politólogo Andrés Felipe Bermúdez Hernández Continuamos con los estudiantes que en su trabajo de grado obtuvieron calificación laureada Politóloga Diana Sofía Sosa Bautista Politóloga Mariana Turriago Laverde Felicitaciones a los estudiantes por su destacado trabajo de grado Ahora los dejo en compañía del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas El doctor Hernando Hernández Quintero Doctora Gloria Piedad Barreto, rectora de la Universidad de Ibagué Doctora Claudia Bonilla, secretaria general de la Universidad Apreciados decanos, directores de programa, profesores y personal administrativo Queridos graduandos de pregrado y de posgrado Reciban un afectuoso saludo de la señora rectora de la Universidad de Ibagué y de las directivas todas de la institución Nos convoca hoy uno de los actos solemnes de mayor significado para una familia Me refiero a la culminación exitosa de la carrera profesional de uno de sus integrantes o el posgrado de alguno de ellos Para el graduando, el corazón palpita con la emoción de coronar su tránsito por la casa de estudios que a partir de hoy será para siempre su alma mater Para los padres significa la tranquilidad del deber cumplido al facilitar a sus hijos a través de su esfuerzo diario adelantar su formación superior en una universidad reconocida de alta calidad académica Hoy culmina para ustedes jóvenes un periplo de varios años por la academia Es propicio entonces la oportunidad para realizar un balance en el que el activo supera al pasivo con mucho Muestra de ello es el haber superado la asistencia continua a clases parciales, trabajos, exámenes finales, tesis, exámenes modulares para algunos y las correspondientes prácticas que hoy pueden ver con la nostalgia de los tiempos idos pero con la sonrisa propia del atleta que supera la dura prueba al cruzar la meta Nunca imaginamos que ustedes finalizarían sus estudios luchando con un computador o el internet ni que los profesores tendríamos que aprender prácticas que creíamos propias de otros Pero la vida nos ha colocado este reto y con el apoyo de todos lo estamos superando La universidad ha demostrado que no se detiene ante ninguna contingencia y los estudiantes han certificado que su amor por el estudio y el deseo de superación sobrepasa cualquier inconveniente por dramático que parezca Seguramente extrañarán el compartir con sus compañeros este momento de felicidad de sus vidas Como añoramos nosotros, sus profesores, dar el abrazo al alumno que hoy se convierte en nuestro colega Con todo, algo más grande está detrás de esta situación El que cada uno de ustedes se encuentre en su propio hogar rodeado del afecto y reconocimiento de los suyos recibiendo y celebrando el anhelado título Las fatigas del ayer son historia Inicia para ustedes, queridos jóvenes, otras experiencias especialmente en el campo laboral La oportunidad de poner en práctica el cúmulo de conocimientos que atesoraron en su paso por la universidad y también el momento de demostrar que esa ciencia va acompañada de sólidos principios éticos aprendidos en el hogar y fortalecidos en su casa de estudios Si demuestran que son buenos ciudadanos y gente de bien sentiremos que ha valido la pena el esfuerzo de sus familias de sus profesores y las directivas de la universidad Naturalmente no todo termina aquí La competencia que existe en el mercado obliga a que ustedes sigan en permanente capacitación bien a través de cursos de actualización especializaciones, maestrías y doctorados Los programas que nos hemos preocupado de crear en la universidad para que ustedes puedan acceder a ellos como lo han hecho los profesionales que hoy han recibido su título de magíster sin perjuicio de que tomen la opción de pulir su formación en otras universidades en nuestro país o fuera de él Por ahora disfruten de su merecido triunfo Den gracias al gran Dios por habernos permitido pertenecer al selecto grupo de quienes pueden acceder a la vida universitaria y culminar con éxito su carrera Exalten a sus padres y reconozcan en ellos su esfuerzo y la abnegación para que ustedes llegaran a ser profesionales Queridos padres y familiares de los graduandos Hace ya muchos años el doctor Antonio Rocha Alvira un ilustre jurista tolimense cuando se desempeñaba como ministro de educación fue invitado a un acto de graduación como el presente en su condición de orador principal En esa oportunidad expresó algunas frases que quedaron en mi corazón de padre Decía el destacado Chaparraluno, comillas Decidirse por el medio ambiente en que se ha de desarrollar el alma de sus hijos ¿Es acaso el problema mayor de los que presenta a los padres la conciencia o la vida? Elegir maestro es delegar en otro tremendo honor y la excelsa responsabilidad que la naturaleza impuso al corazón y al espíritu de los padres De modo que es suerte providencial y regalo de la fortuna hallar aquella persona excepcional a quien podamos confiar los más egregios valores de la vida para que les dé claridad, los une y refine como el lapidario experto a las quemas de incomparable rareza y hermosura Cierro comillas He traído estas bellas palabras para agradecer a ustedes queridos padres que hayan confiado a la Universidad de Ibagué y a nosotros sus docentes el perfeccionamiento de sus hijos su tesoro más preciado Estamos seguros que hemos realizado nuestro mejor esfuerzo para lograr y superar el reto y que el ejercicio de sus hijos como ciudadanos y profesionales será nuestro máximo tribunal extiendo esta manifestación de gratitud a los profesionales que decidieron cursar en nuestra universidad sus especializaciones y maestrías ellos dan cuenta del avance de nuestra casa de estudios en su empeño de ofrecer en nuestra ciudad la formación posgradual cumpliendo así el sueño fundacional de ser una universidad comprometida con la región Padres, familiares, tutores, consejeros, graduados celebren con entusiasmo y gratitud la coronación de tantos años de esfuerzo y esperanza Muchas gracias Queremos reiterar nuestra más sincera felicitación a los magísteres, especialistas, profesionales y tecnólogos de la Universidad de Ibagué así como a sus familias les deseamos los mayores éxitos en el ejercicio de sus profesiones No olviden que la Universidad de Ibagué que los acogió durante todos estos años sigue siendo su casa Les recordamos que estamos trabajando para cumplir con la entrega física de los diplomas los cuales haremos llegar lo más pronto posible teniendo en cuenta que la contingencia actual generada por la COVID-19 nos exige privilegiar la salud de todos los integrantes de la comunidad universitaria para lo cual debemos garantizar la aplicación de todos los protocolos de bioseguridad para mitigación y prevención del contagio Les solicitamos por favor a todos los graduados prender sus cámaras ya que les vamos a tomar unas fotos para la página web de la Universidad de Ibagué así que por favor todos con postura de fotografía y todos con las cámaras prendidas y mientras que hacen este registro fotográfico pues yo les cuento que estamos conmemorando los 40 años de la universidad también los invitamos al encuentro de graduados que se llevará a cabo a finales de octubre para que estén todos muy pendientes porque la universidad a pesar de la pandemia desarrollará esta actividad dentro de la agenda conmemorativa de los 40 años de la institución una institución acreditada de alta calidad siempre en pro del desarrollo de la región de brindar una educación de alta calidad a todos sus estudiantes que se llevan a la universidad y que se encuentran Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.